Entonces, la encefalitis viral viene a ser una enfermedad infecciosa del sistema nervioso central. Tenemos que recordar que las encefalitis virales, las meningoencefalitis bacterianas, las meningitis virales, todas estas corresponden a infecciones del sistema nervioso central. Entonces, de todas estas infecciones del sistema nervioso central van a tener un cuadro clínico y van a tener también unas características epidemiológicas y también características laboratoriales que se pueden superponer o ser similares. Y es por eso que tenemos que considerar estos distintos diagnósticos diferenciales de lo que viene a ser una infección del sistema nervioso central. Entonces, si hablamos de encefalitis viral, tenemos que definir la encefalitis viral como una enfermedad que afecta al parenquima cerebral y que causa disfunción neurológica. Entonces, lo más característico de una encefalitis viral es que va a causar disfunción neurológica. Si no existe esta disfunción neurológica, entonces estaríamos ante otro diagnóstico, ante una posible meningitis quizás. Entonces, esta disfunción neurológica se va a manifestar por una alteración del estado mental, del comportamiento, de la personalidad, déficits neurológicos vocales y convulsiones. Entonces, como se puede observar en la imagen, acá el paciente que se presenta tiene una mala apariencia, está desorientado, tiene una alteración de su estado mental, tiene la mirada perdida y generalmente los pacientes con encefalitis viral, cuando esta es grave, van a presentar una mala apariencia similar a la que se muestra en la imagen. Entonces, lo que viene a ser la patogenia, ¿cómo es que el virus produce la encefalitis viral? Vamos a tener dos vías. Entonces, la primera vía, la que va a ser la más común también, es la vía directa, que es una extensión de una meningitis viral. Entonces, lo que sucede acá es que va a ingresar, ya sea por vía respiratoria o por vía digestiva o por la picadura de un mosquito, va a ingresar el virus a la sangre y luego va a ir hacia las meninges. Una vez que llega a las meninges, va a llegar al sistema nervioso central y se va a producir la encefalitis. Y el otro mecanismo es un mecanismo retrógrado por los nervios periféricos. Entonces, este es el mecanismo que usan los virus neurotrópicos, como el virus del herpes simple, la rabia o el SARS-CoV-2, que van a llegar a través de los nervios periféricos al sistema nervioso central y van a producir la encefalitis viral. Entonces, dependiendo del patógeno que esté implicado, van a producirse distintos tipos de cuadros y van a afectarse distintas zonas en lo que viene a ser el parenquima cerebral. Algo importante acá es que el virus del herpes simple va a causar esta manifestación que afecta el óvulo temporal. Como se puede observar en la imagen, hay dos hipodensidades. En este caso es una afectación del óvulo temporal bilateral. Y también vamos a encontrar hipodensidades alrededor de los ventrículos laterales. Entonces, en lo que viene a ser la epidemiología, la encefalitis viral, al ser causada por virus, tiene diferentes agentes etiológicos. Pero la epidemiología va a ser importante porque estos agentes etiológicos van a variar dependiendo de la localización donde se encuentren. Entonces, por ejemplo, a nivel mundial hay virus que son muy frecuentes que causan encefalitis, como el virus del Nilo Occidental o como el virus de la encefalitis japonesa. Y como se observa acá, estos virus están tanto en lo que viene a ser Europa, África y Asia, pero no los encontramos en el Perú y otros países de Latinoamérica. Entonces, para poder sospechar en estos patógenos que son comunes en otros lugares del mundo, tendría que existir este antecedente epidemiológico. No tendría que el paciente haber viajado hacia alguna de esas zonas. Entonces, los virus van a ser la primera causa de encefalitis en niños. Y entre el 10 y el 20% van a estar causados por enterovirus y por parecovirus. Entonces, como estos virus son enterovirus, entonces se va a producir una variación estacional. Entonces, eso también es importante. En algunas estaciones va a aumentar la incidencia de encefalitis viral. También, gracias a las vacunas, la incidencia ha disminuido porque hay enfermedades como el sarampión, como la varicela, la rubiola, que como complicación tienen una encefalitis viral, pero estas ya no se observan debido a la alta cobertura en vacunación. De hecho, la pandemia ha afectado esta cobertura en la vacunación de los niños, lo que trae un riesgo para el rebrote de estas enfermedades que ya han sido controladas y que, por ejemplo, en el Perú no encontramos casos. Entonces, si ya hablamos de la etiología, ya hemos adelantado dos que son los más frecuentes, que es el enterovirus y el parecovirus. Dentro de otros que son importantes está el virus de la influenza. La imagen hace referencia a los distintos tipos de cuadro clínico que pueden producir los enterovirus. Y como se puede ver acá, los enterovirus y los virus en general producen cuadros clínicos que son variados. Entonces, otra familia de virus que está implicada en la producción de la encefalitis viral son la familia herpes viridae. Y acá, los que son importantes es el virus del herpes simple, porque el virus del herpes simple tipo 1 es la primera causa de encefalitis fatal esporádica y puede ser mortal en el 70% de los pacientes si no reciben tratamiento. E incluso con el tratamiento, los pacientes pueden quedar con graves secuelas neurológicas. Entonces, por ejemplo, acá se ve el resultado de una encefalitis por virus del herpes simple tipo 1. Y como podemos observar, hay múltiples áreas hipodensas. Y acá también. Entonces, todas estas áreas van a manifestarse clínicamente como disfunción neurológica, por lo que el paciente puede tener un déficit cognitivo, déficit del neurodesarrollo grave e irrecuperable. También, dentro de los herpes simple, tenemos al herpes simple tipo 2, que es el que va a estar implicado con mayor frecuencia en la encefalitis neonatal. Pero esto puede variar dependiendo del país, porque hay países donde también es más frecuente el de tipo 1 en la encefalitis neonatal. Y después tenemos los demás virus, como el Epstein-Barr, la varicela zoster, citomegalovirus. Otra familia importante de encefalitis viral son los arbovirus. Entonces, tenemos que recordar que arbovirus hace referencia a virus que son transmitidos por vectores, en este caso, por mosquitos. Y como ya decíamos en el mundo, el virus del Nilo Occidental y de la encefalitis japonesa son comunes, pero, por ejemplo, en el Perú no los encontramos. Sin embargo, en las regiones tropicales tenemos otros virus, también que son arbovirus, y en el Perú encontramos estos tres, que serían el chikungunya, el dengue y zika. Sin embargo, que se produzca encefalitis viral por estos patógenos es muy infrecuente. Otros virus, tenemos la parotiditis, que también es prevenible con vacunas. El VIH también puede producir encefalitis viral. El virus de la rabia también, y por eso la prevención de la rabia es importante. De hecho, en nuestro país, en el Perú, tenemos zonas donde ya se ha erradicado la rabia en animales domésticos, pero aún persiste en animales salvajes. Entonces, es importante también conocer el antecedente de mordedura por un animal salvaje, por ejemplo, para poder sospechar en encefalitis por rabia. También, y ya más raros, son otros virus y también casos de post vacunación con virus atenuados. En este caso, por eso es que no se recomienda la vacunación con virus atenuados en pacientes que se encuentran inmunodeprimidos. Y por último, y uno de los nuevos agentes que causa encefalitis viral en niños es el SARS-CoV-2. También causa encefalitis viral en adultos. Entonces, acá, o las manifestaciones de la encefalitis viral van a ser comunes a todos los agentes etiológicos que hemos visto. Algunos van a dar cuadros más severos, otros cuadros más leves. Entonces, sin embargo, hay algunas pistas que nos pueden orientar hacia un agente etiológico específico. Por ejemplo, acá, estamos observando este exantema, ¿no? Exantema en mano, pie, boca. Es el mano, pie, boca. La enfermedad de mano, pie, boca. Y si solo estuviera en la boca, una herpangina. Entonces, esto nos orienta a que sea un entero virus como un coxáquina. Por ejemplo, acá, tenemos este exantema, que es un exantema morbiliforme. Tenemos conjuntivitis, coriza, lo que sería característico del sarampión. Tenemos acá también otra imagen, otras imágenes que estamos viendo vesículas. Vesículas en la parte oftálmica. También vemos vesículas umbilicadas acá. Lo que está en relación con un virus del herpes simple. Y en este caso es un virus del herpes simple neonatal. En lugares donde haya anarbovirus, también tenemos que sospechar de estos. Y también tenemos que sospechar, como ya habíamos visto, por la mordedura de algún animal salvaje en la rabia. Si es que falta la vacunación, también podríamos sospechar paroptiditis. En este caso, por ejemplo, el paciente que presente esto y que le falte su vacuna para sarampión, tendríamos que sospechar que es una encefalitis viral por el virus del sarampión. Entonces, el cuadro clínico, generalmente en todos los pacientes pediátricos que son recién nacidos y lactantes pequeños, es difícil poder llegar al diagnóstico solo con la clínica porque estos signos que presentan son similares a múltiples enfermedades. Entonces, por ejemplo, este cuadro de fiebre, convulsiones, mala alimentación, irritabilidad y letargo que se puede producir en la cefalitis viral, también se puede producir, por ejemplo, en una hipoglicemia, en un error innato del metabolismo, en una asfixia. Entonces, es por eso que el cuadro clínico acá es inespecífico. Y, por ejemplo, estamos observando en esta imagen, es un neonato con una encefalitis por chikungunya, que como cuadro clínico presenta mala apariencia, no está reactivo y se encuentra cianótico. Y si no fuera por estas manifestaciones que tiene acá, nuestras telangiectasias, entonces, bueno, acá los autores mencionan que es una erupción de color negro en el rostro. Entonces, si no fuera por esto, no habría una sospecha clínica de que es una encefalitis por chikungunya. Bueno, acá tenemos ya el cuadro clínico en pacientes que ya son un poco más grandes. Entonces, lo más frecuente es que se presente fiebre. De hecho, la fiebre alta, que puede ser mayor de 38.5 grados centígrados, se puede, se asocia a un cuadro más grave con convulsiones, con signos de focalidad. También se presentan convulsiones, irritabilidad. Y como habíamos dicho, lo importante sería evaluar la focalidad. Esta focalidad se puede expresar como hemiparesia, como hemipoestesia, como afasia, como alteración de los nervios craneales. Y también se presenta alteración de la conciencia. Y también hay otros signos, como rigidez de nuca. La rigidez de nuca no va a excluir el diagnóstico de encefalitis viral. También hay, como ya habíamos visto, de patógenos específicos, como sarampión. Y hay otras manifestaciones también de patógenos específicos, como por ejemplo, del virus del nino occidental o algunos enterovirus que producen la parálisis plácida aguda. Como podemos ver acá, está levantando a este niño y tiene una parálisis o está tónico, porque normalmente debería de alzar la cabeza para mantenerla más al nivel del cuerpo. Pero en este caso no se observa. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la encefalitis viral? Entonces, como habíamos visto al inicio, las manifestaciones clínicas de las infecciones del sistema nervioso central son comunes a todos los patógenos o a todos los patógenos que producen síndromes clínicos similares que se superponen. Entonces, si es que un niño presenta un cuadro clínico, como el que ya hemos visto, que tiene fiebre, convulsiones, irritabilidad, signos focales, me puede sugerir una encefalitis viral, pero si yo sospecho de eso, tengo que suponer que tiene una meningitis bacteriana y tengo que actuar como si tuviera una meningitis bacteriana hasta que pueda descartarla o haya realizado el diagnóstico de la encefalitis viral. ¿Y por qué? Porque la meningitis bacteriana produce todos los signos y síntomas que ya hemos visto. Y la encefalitis viral, si yo no le doy el tratamiento antibiótico inmediato que requiere, va a ser mortal en el 100% de los casos. Entonces, por eso, si se sospeche de una encefalitis viral, como primer diagnóstico probable, tengo que actuar como si fuera una meningitis bacteriana y dar su antibiótico-terapia empírica. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando llega un paciente, como habíamos visto, va a estar en mal estado, entonces tenemos que estabilizarlo, tenemos que controlar las convulsiones y para evaluar a este paciente tenemos que usar el triángulo de evaluación pediátrica, que tenemos que ver el aspecto, la respiración y la circulación. Entonces, en lo que respecta a la historia clínica, hay algunos datos que nos van a ser de importancia para llegar a nuestro diagnóstico. Por ejemplo, si es un recién nacido, entonces tenemos que sospechar que puede ser una infección neonatal. Por ejemplo, en esta imagen estamos viendo una forma diseminada de un herpes simple neonatal. El herpes simple neonatal tiene tres formas y esta sería una de ellas, donde se manifiesta con una encefalitis viral y también con el exantema que estamos observando. Entonces, aparte de sospechar de una infección neonatal, todo recién nacido que tenga el cuadro clínico que hemos visto, como es inespecífico, también tenemos que sospechar de enfermedades no infecciosas, por ejemplo, hipoglicemia, un error innato del metabolismo. Lo que viene a ser, si es que se recibe transfusiones, tenemos que sospechar de virus que se transmitan por transfusiones como Steinbach, VIH, citomegalovirus. En inmunodeprimidos, citomegalovirus, virus del herpes humano tipo 6, el exantema que hemos visto, los mosquitos, las mordeduras, si falta alguna vacuna también. En lo que viene a ser el examen físico, el examen físico debe estar enfocado a lo que viene a ser la parte neurológica, pero después de lograr estabilizar al paciente, tenemos que completar el examen físico porque tenemos que evaluar algunas manifestaciones que nos sugieran en un agente etiológico específico. Y también en la parte del examen neurológico, tenemos que buscar signos de focalidad para poder sospechar en una encefalitis viral. Entonces, por ejemplo, acá estamos observando una inflamación de las parótidas, una parotiditis, y este es un niño que presenta justamente una encefalitis viral y también una parotiditis. O paperas. En lo que viene a ser los exámenes auxiliares, estos exámenes auxiliares nos van a permitir descartar otros diagnósticos probables. Además de que nos van a brindar información sobre cuál es el estado del paciente y si requiere alguna intervención específica. Entonces, por ejemplo, la urea creatinina nos permite descartar si es que el paciente está cursando con algún cuadro de encefalitis urémica, por ejemplo, por una insuficiencia renal. El perfil hepático también nos permite descartar si es que hay una insuficiencia hepática. Tenemos que ver el perfil de coagulación porque todos los pacientes que se sospecha una infección del sistema nervioso central, les tenemos que hacer una punción lumbar. Y si es que este perfil de coagulación sale con valores muy elevados, el TPE prolongado, por ejemplo, entonces tendríamos que primero regular o disminuir el TPE para hacer la punción lumbar, porque es una contraindicación. Y también tenemos que pedir hemograma, glucosa, electrolitos. También hay pruebas o exámenes auxiliares que vamos a hacer para descartar otros diagnósticos. Porque muchas veces, si sospechamos de encefalitis viral, no vamos a llegar a identificar al virus porque no es rentable, faltan los recursos económicos, porque no hay pruebas específicas disponibles en nuestro centro. Entonces, también se hacen pruebas para descartar otros diagnósticos. Entonces, por ejemplo, si hacemos cultivo para descartar alguna sepsis en un neonato o en un niño más grande para poder confirmar una meningoencefalitis o una meningitis bacteriana. Se hace una atención para BK, también en el líquido cefalorraquidio, para descartar una meningitis por tuberculosis. Se hace también un examen toxicológico, anticuerpos en líquido cefalorraquidio, porque queremos descartar una encefalitis autoinmune y también estudios metabólicos si se sospechan. Entonces, acá en la encefalitis hay algo que va a cambiar respecto a otras patologías, porque si nosotros sospechamos de una encefalitis viral, tenemos que realizar una imagen antes de hacer la punción lumbar, o casi siempre se hace así. ¿Qué imagen es la que se utiliza? La imagen que se utiliza es una tomografía porque es más disponible y más rápida, pero la mejor imagen es la resonancia. Y la imagen también nos va a servir para establecer diagnósticos diferenciales, con un ACV o con una masa intracranial también. Entonces, después de hacer la imagen, ahí recién vamos a hacer la punción lumbar. ¿Por qué? Porque hay algunas contraindicaciones de la punción lumbar como hipertensión intracranial, convulsiones, focalidad, alteración de la conciencia, que son contraindicaciones para realizar una punción lumbar al momento, ya que el paciente puede tener alguna complicación que al hacer la punción lumbar lo podemos causar una herniación, un cal, por ejemplo, y llevar a la muerte al paciente. Entonces, en estos casos, que es justamente lo que se presenta, la encefalitis viral, convulsiones, focalidad, tenemos que realizar la imagen antes. Y es por eso que en el caso de la encefalitis viral se realiza la imagen antes de la punción lumbar. Ahora, la indicación de la punción lumbar es hacerlo en todo paciente que tiene una sospecha de infección en el sistema nervioso central. Entonces, también se hace para meningitis bacteriana, también se hace para meningitis viral y para alguna otra sospecha de otra infección en el sistema nervioso central. Y como habíamos visto, una contraindicación es un trastorno hemorrágico, un INR mayor de 1.4, o plaquetas menos de 50.000. Entonces, la punción lumbar se hace antes de iniciar la antibiótico terapia. ¿Por qué? Podríamos estar en el caso de que estamos sospechando una encefalitis viral como primer diagnóstico, pero es una meningitis bacteriana. Entonces, si hacemos la punción lumbar después de dar la antibiótico terapia, la punción o el cultivo y el gram del LCR van a salir negativos. Entonces, nos puede llevar a un error en el diagnóstico. Entonces, tenemos que hacer la punción lumbar antes de iniciar con tratamiento antibiótico. Ahora, ¿qué exámenes tenemos que hacer? Lo que tenemos que buscar son células, proteína, glucosa y glóbulos rojos. Entonces, en algunos pacientes la punción lumbar va a ser normal y lo que vamos a encontrar con más frecuencia va a ser pleocitosis y generalmente son menos de mil células. El predominio van a ser de linfocitos, pero podemos encontrar polimorfos nucleares las primeras 24 hasta 48 horas y esto no va a excluir que sea una encefalitis viral porque los polimorfos nucleares pueden ser más característicos de una meningitis, pero también se pueden encontrar en una encefalitis viral. También, las proteínas van a estar bajas o con una elevación leve, menos de 150. la glucosa tiene que estar normal y puede estar baja en el caso de que sea herpes simple o paperas. Y lo que vienen a ser los glóbulos rojos los podemos encontrar si es herpes simple. Bueno, acá es un resumen de lo que ya hemos visto. Y entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Para nosotros llegar a hacer un diagnóstico de una encefalitis viral o para llegar a la sospecha de que sea un diagnóstico posible o probable tenemos que aplicar estos criterios que son los que nos brinda el International Encefalitis Consortium. Entonces, el primer criterio es que tiene que haber un estado mental alterado. Como habíamos visto, tiene que haber una alteración neurológica, una alteración del parénchima. Entonces, tiene que haber un estado mental alterado más de 24 horas sin otra causa identificada y tiene que haber más de estos, más de dos de estos criterios o más de tres, más de dos para posible y más de tres para diagnóstico probable. Entonces, por ejemplo, fiebre más de 38, 72 horas antes o después de que inicie el cuadro, entonces, ese es un criterio. Convulsiones también es otro criterio. Focalidad también es otro criterio. Leococitos en líquido cefalorraquido mayor o igual de 5, una neuroimagen anormal y un electroencefalograma anormal. Entonces, el... No sé, allá. Estaba avanzando. Listo. Entonces, acá, como podemos darnos cuenta, no nos habla de diagnóstico de encefalitis viral, sino de posible y de probable. Porque para llegar al diagnóstico definitivo, tenemos que identificar el virus, pero en la práctica clínica esto no se hace con frecuencia y menos en algunos centros que no tienen la capacidad o los exámenes necesarios para hacer esto y aparte que corresponden o un gasto al paciente. Entonces, como no se llega a este diagnóstico definitivo en la mayoría de casos, se puede actuar con un diagnóstico de sospecha o posible o probable de encefalitis viral. Entonces, por ejemplo, podría que el paciente tenga todos estos criterios, pero si no se identifica el virus, seguiríamos como un diagnóstico probable. Como parte del diagnóstico diferencial, ya hemos hablado de algunos en lo que va de la ponencia y los más importantes para hacer el diagnóstico diferencial serían otras infecciones del sistema nervioso central. La más importante de estas es la meningoencefalitis bacteriana y como ya habíamos visto, es mortal sin tratamiento. Ahora, para nosotros hacer el diagnóstico, tenemos que identificar a una bacteria en el líquido cefalorraquídeo. Es por eso que en el examen del líquido cefalorraquídeo vamos a hacer tanto una tensión gran como un cultivo. Si la tensión gran sale positiva, entonces no era una encefalitis viral, sino es una meningoencefalitis bacteriana. Si el cultivo sale positivo, entonces igual, no fue una encefalitis viral, sino es una meningoencefalitis bacteriana. Ahora, puede que el cultivo o el gran salga negativos, pero si el hemocultivo sale positivo, observamos un gran positivo en sangre y hay pleocitosis, entonces también llegamos al diagnóstico de una meningitis bacteriana. Ahora, ¿por qué es importante el diagnóstico diferencial? porque la mayoría o hasta la mitad de los pacientes que tienen hasta la mitad de los pacientes que tienen sospecha de tener una encefalitis viral, cuando se le hace los demás estudios como el estudio del líquido cefalorraquídeo, salen teniendo una meningoencefalitis bacteriana o una meningitis viral. Entonces, por eso es importante hacer la punción lumbar. Ahora, otros cuadros que dan infección del sistema nervioso central tenemos por parásitos, tenemos también por tuberculosis y por amebas. En el caso de la tuberculosis, la glucosa va a estar muy baja y la proteína va a estar muy elevada y tiene que haber un antecedente epidemiológico. Y el caso de amebas es raro y casi siempre es mortal y se produce por amebas de vida libre. Ahora, estos cuadros, como habíamos visto, el cuadro de meningitis bacteriana puede parecerse clínicamente mucho al de una encefalitis viral. Entonces, acá, por ejemplo, en la imagen estamos observando a un niño que tiene una meningitis bacteriana y tiene un rash. Este rash de acá es un rash por meningococco. En lo que corresponde al tratamiento, entonces, tenemos que recordar que la encefalitis viral es una emergencia médica. Entonces, requiere una terapia inmediata porque es mortal o deja secuelas. Entonces, es una emergencia médica. Entonces, justo porque es una emergencia médica, tenemos que monitorizar al paciente en una unidad de cuidados intensivos pediátricos, como se observa acá en la imagen. Ahora, inicialmente, entonces, si se sospecha de una encefalitis viral y no hay o se está en un centro que no tiene la complejidad, se debe referir al paciente de inmediato. y iniciar, bueno, antes de referirlo, iniciar el tratamiento antibiótico específico, ¿no? También. Ahora, debemos tratar las complicaciones que puede conllevar, a las que puede conllevar la encefalitis viral. Entonces, estas complicaciones pueden ser un estatus epiléptico. Acá hay que recordar que no hay evidencia sólida para dar profilaxis primaria o secundaria. Entonces, si no convulsiona, le doy anticonvulsivantes, no está aprobado que haya evidencia para hacerlo. Y si ya convulsionó, pero ya lo saqué del estatus o lo saqué del cuadro convulsivo, le doy profilaxis, todavía no está aprobado que se deba hacer. Lo que viene a ser otra complicación es el edema cerebral, que para esto se da con frecuencia manitol, para este edema que se produce en la encefalitis. Y también puede producirse un paro cardiorrespiratorio. Pero en este caso, este paro cardiorrespiratorio va a ser central. por afectación del sistema nervioso central y por lo tanto casi siempre es mortal. Ahora, en lo que corresponde a la terapia empírica, como hemos visto, tenemos que dar la terapia empírica después de hacer la punción lumbar y esta terapia empírica, si sospechamos de una encefalitis viral, tiene que ser con aciclovir y con antibiótico terapia empírica para meningitis bacterial. ¿Qué se da para antibiótico terapia empírica? Lo que es más frecuente es vancomicina y una cefalosporina de tercera. ¿Cómo puede ser ceftriaxona? Pero esta ceftriaxona no se puede dar en recién nacidos porque puede causar ictericia que puede llevar a un kerníteros o a un cuadro de cefalopatía por hiperbilirruminemia. Entonces, esto no se da en recién nacidos, la ceftriaxona. Ahora, también se debe dar aciclovir endovenoso para cubrir virus del herpes simple. ¿Por qué? Como habíamos visto al inicio, el virus del herpes simple es la primera causa de una encefalitis viral esporádica fatal. Entonces, por eso se debe dar también una terapia empírica. Ahora, incluso con la terapia empírica con aciclovir dada tiempo, el paciente puede fallecer y puede quedar con graves secuelas neurológicas. Entonces, si yo tengo un virus del herpes simple confirmado o probable, debo dar por 21 días el aciclovir y luego confirmar que una PCR esté negativa para suspender la terapia o según criterio médico también. Entonces, otras terapias que encontramos para encefalitis virales es que debemos dar tratamiento específico para otros virus si es que lo identificamos, lo sospechamos o si es que está disponible porque hay varios, estos virus no tienen un tratamiento efectivo o un tratamiento ya probado específico y si existe puede que no esté disponible o puede ser muy costoso. Entonces, es decir que la disponibilidad se puede dar. En el caso de la encefalitis asociada a COVID-19, lo que está probado que puede ayudar es dar glucocorticoides o inmunoglobulina endovenosa. Ahora, de rutina no se debe usar glucocorticoides, plasmaféresis, inmunoglobulina endovenosa, interferón alfa o hipotérmio. Algunos de estos han probado en algunos estudios ser útiles, pero aún no sabe cuál es el verdadero impacto de los beneficios que pueden tener y si es que pueden funcionar para encefalitis por todos los patógenos. Como hemos visto, son varios virus los que producen la encefalitis. Y en esta imagen lo que observamos es justamente un edema que estamos observando que el ventrículo está presionado por este edema y observamos una hiperdensidad también acá. Y esta imagen corresponde a una encefalitis viral por SARS-CoV-2. Ahora, el pronóstico es o tiene una mortalidad entre el 0 al 7% y hay factores que se asocian a un peor pronóstico, como puede ser el coma, las convulsiones o la focalidad aguda, que el paciente tenga menos de 5 años, que haya requerido UCI pediátrica, que el virus sea virus del herpe simple, que la imagen sea normal y que la recuperación normalmente después de una encefalitis viral tarda entre 6 y 12 meses. Y en todo este periodo hay que hacerle un seguimiento al paciente para evaluar las posibles secuelas que pueda presentar. Entonces, estas secuelas se van a encontrar en el 50% de pacientes, pero si es herpe simple puede encontrarse hasta en 2 tercios del total de pacientes. En lo que vienen a ser estas secuelas van a ser secuelas del neurodesarrollo, de la cognición, de la conducta. Algo importante acá son las secuelas auditivas, que siempre hay que diagnosticarlas antes de dar de alta al paciente. Y en la imagen lo que podemos observar es esto, que es una posición distónica que está asociada a una encefalitis por el virus de la encefalitis japonesa. Ahora, en lo que viene a ser la prevención, como ya habíamos visto, la vacunación es muy importante y está peligrando debido a la pandemia. Estas vacunas han disminuido y también en algunos países han cesado el contagio de polio, sarampión, parotiditis, rubiola y varicela. Entonces, tenemos que retomar la vacunación, se deben desarrollar estrategias para reforzar la vacunación porque la cobertura de vacunación a nivel de todo Latinoamérica ha bajado debido a la pandemia. También la vacunación específica para algunos virus si se piensa viajar a estos lugares donde son endémicos, como por ejemplo vacunación para la encefalitis japonesa. El lavado de manos, que es una medida muy económica, es una medida rentable para disminuir la transmisión no solo de estas enfermedades, de las encefalitis virales, sino en general detienen la transmisión de todas las enfermedades infecciosas. Otra medida que se puede tomar es la terapia del herpes genital en el embarazo porque, como habíamos visto, la encefalitis viral por virus del herpes simple se produce o está asociada también a un virus del herpes simple neonatal. justamente es una contraindicación el parto vaginal cuando existen estas lesiones. La vacunación animal contra la rabia, también el control del vector en el caso de los arbovirus. Y bueno, eso sería todo lo que he traído para compartirles el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias Iván por la ponencia definitivamente sí es un tema muy interesante y muy importante que nosotros como tal vez profesionales de la salud o como futuros profesionales de la salud debemos tener en cuenta. Bueno, ahora los invito a activar su micrófono si es que tienen alguna pregunta también pueden dejarla por el chat y nosotros la vamos a leer. Gracias.